Sí, bueno, un día pues también de fortalecimiento de la democracia. Ya el CNE ha entregado a más de 20 provincias las credenciales. Falta poco para que ya empiecen en función este nuevo gobierno, que debería ser lo más pronto posible. Hoy día se ha hecho este acto, digamos, formal, ¿no? Pero, en todo caso, una vez más, ratificar y agradecer a ese pueblo de Guayaquil que nos dio el voto, que nos permitió tener más de 52 asambleístas a nivel nacional. Y pues ya efectivamente organizando, nos hemos tenido dos reuniones como bancada y vamos a seguir teniendo para entrar a trabajar inmediatamente al Parlamento Nacional. Como nosotros ya lo hemos dicho, en primer lugar, el apoyo al Ejecutivo en todo lo que signifique beneficio para el pueblo ecuatoriano, siempre y cuando no rompan líneas rojas. Esto quiere decir que la Revolución Ciudadana jamás va a participar en temas de tercerización, privatización de la salud, privatización de la educación, privatización de los sectores estratégicos de nuestro país. Todo lo que signifique generación de trabajo, leyes que tienen que ver con temas de seguridad, tendrán el apoyo de la Revolución Ciudadana. Y esas alianzas, esos acuerdos, ok, usted ya acaba de ser explícita de realmente cómo se van a manejar, pero en caso de que quieran hacer una infracción, como ya usted fue parte de la Asamblea saliente, ya tiene ese conocimiento, esa experiencia, ¿qué errores no volver a cometirlos ahora en esta Asamblea? Mire, primero creo yo que es importante, en un Parlamento uno siempre tiene que conversar con todas las bancadas, con todas las bancadas, porque para llegar a los votos que se requieren, necesitamos conversar con todas las bancadas. Nosotros hemos hablado de que el Ecuador atraviesa por momentos de mucha dificultad y es importante la unidad. En ese sector, nosotros personalmente no excluimos a ninguna bancada para dialogar y lograr los cambios que el Ecuador requiere inmediatamente. Y lo necesitamos justamente para poner a las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional. Como ustedes saben, el primer día lidera la Asamblea, la asambleísta más votada, que es justamente desde la Revolución Ciudadana, nuestra compañera Pierinda Correa, lo primero que tenemos que hacer es elegir las autoridades. En ese sentido tenemos la obligación, la necesidad de conversar y de hecho estamos conversando ya en particular con el Ejecutivo, con la bancada del señor Presidente actual. Su mensaje a toda la ciudadanía que la eligió y también ese compromiso no solo con los que la eligieron, sino con todo el pueblo ecuatoriano. Mire, en general la ciudadanía tiene que estar vigilante con las nuevas autoridades, sean en el Ejecutivo o sean en el Legislativo, porque hay un plan de trabajo que presentó el Presidente y que debe cumplirse. Es decir, la ciudadanía no es que da un cheque en blanco, aquí hay un plan de trabajo y unos ofrecimientos que se tienen que cumplir. Y de igual manera también al Legislativo para que cumplan lo que se comprometieron. Entonces es fundamental, primero gracias, esperemos un cambio radical de nuestro país que no merece vivir más inseguridad. El día de ayer han asesinado por sicariato un concejal y eso duele. Siguen muriendo autoridades electas por el pueblo ecuatoriano y esto tiene que cambiar radicalmente. Y aquí hay un peso muy grande en el Ejecutivo y nosotros apoyaremos todo lo que sea en beneficio del pueblo ecuatoriano.